Este 30 de junio se presentará Bolognesi, la batalla de Arica, puesta en escena que habla sobre uno de los momentos trascendentales en la vida del coronel Francisco Bolognesi. En dicha apuesta participan Armando Aranda González, Marcos Picuña, Eduardo Miasta, Alejandro Chutnas, Julián Falconi, entre otros, y va en única función este sábado 30 de junio a las 7 de la noche en el Auditorio del Club Regatas Lima. ¿De qué trata Bolognesi, batalla en Arica? Carlos Alberto Rivera Prieto, director de la obra, nos cuenta. Bueno, se trata de ver los aspectos, digamos, internos en el país sobre lo que fue la guerra del Pacífico y en ese caso centrado en lo que es la batalla de Arica en la figura de Francisco Bolognesi. ¿Y por qué escoger a Bolognesi, no a otro héroe de la patria? ¿Qué es lo que te gustó de Bolognesi para poner su historia por este otro tema en las tablas? Bueno, Bolognesi es el patrón a las fuerzas armadas, entonces, como es el personaje pilar en esto de la guerra del Pacífico, fue que nos centramos más en la figura de Bolognesi. Armando Aranda González describe cómo es Bolognesi. Bueno, Bolognesi es un personaje que en la historia y en el ejército particularmente es el patrono del ejército. Es una figura que tiene mucho ascendiente en la milicia, en el ejército y deja muchas enseñanzas, muchos valores, como son la honestidad, el honor, el sacrificio, el darlo todo. No escatimar esfuerzos a tal punto de haber ofrendado su vida en las épocas de la guerra del Pacífico. Entonces, es un personaje que verdaderamente debería dársele el sitio al que se merece. Y no solamente para la sociedad en general, sino para las futuras generaciones, para los jóvenes, para los estudiantes. Muchos de ellos a veces no saben quién es. Y es importante revivir, rememorar esta parte de la historia, para que la tengan en cuenta y no se vuelva a repetir la historia. Entonces, el mensaje es de que la gente vibre, sienta amor, cariño, por su patria, por su patria, que ha resuelto a darlo todo. ¿Cómo te sentiste cuando dijeron que tú ibas a hacer Bolognesi? Ah, bueno, por esas cosas del azar, me invitaron. Sí, de una escuela de oficiales. Estaban buscando un personaje para caracterizar al personaje. Y un oficial que levantó la mano y dijo, yo conozco al que puede hacer la caracterización. Y me llamaron. De esa época, lo puse en vigencia, lo hice varias veces. Y ahora, bueno, ya con una cosa más acabada, más detallista, estoy nuevamente en la caracterización del coronel Francisco Bolognesi. Al cual yo le he agarrado un cariño especial. Me siento muy emocionado cada vez que caracterizo al personaje. El cuerpo, mi mente, se estremece. Lo vivo. Y eso me llena de mucha satisfacción. ¿Cómo ha sido la preparación para la puesta en escena? Marcos Vicuña da detalles. Bueno, el texto, la forma de hablar militar, que es bien complicada y bien... Tiene un ritmo particular. Las palabras antiguas también son un poco trabalenguas. Y la formación militar, las posiciones militares, los pasos, las vueltas, la marcha, eso también es un trabajito extra que hay que darle para que tenga forma el cuerpo del personaje. ¿Es fe difícil? ¿Es lo que me cuentas de las marchas y todo eso? Por supuesto, como música Bolognesi, que es militar de verdad. Y él no se asesoraba con todo eso. Entonces, todos los ensayos él estaba ahí corrigiendo, corrigiendo. Como un Bolognesi. Ahí estaba. Más o menos. No, no, no. Pero con disciplina. ¿Es importante para Eduardo Miasta hablar sobre un personaje histórico del Perú para asegurar el éxito de Bolognesi, la batalla de Arica? Sí, definitivamente. Esos personajes son emblemáticos. Rópez a Lispeña, a De la Torre, a Teodoro Elmore. Son personajes icónicos, además, ¿no? Que han marcado un hito, además, ¿no? Y mucha gente no los conoce. Por ejemplo, a Teodoro Elmore no lo conocen mucho. Tampoco mucho a De la Torre. Y reivindicar también la imagen de esos realmente héroes, ¿no? De la patria, ¿no? Realmente que se la jugaron todo por el país. Que además, este... Abandonados por el gobierno, ¿no? Porque fueron abandonados por el gobierno. El presidente de época se fue y los dejó con la guerra encima, ¿no? Entonces, este... Si ya conocemos ese precedente... Repetimos los mismos errores. Entonces, si no nos damos cuenta... Si no conocemos, si no valoramos... Esas acciones, ese desperdicimiento de la vida. Literalmente la vida por su patria. Entonces, estamos condenados a repeter los errores. Yo creo que ese tipo de obras deben darse, además, siempre. Deben darse para refrescar la memoria al que se le olvidó. O para hacerles conocer a los jóvenes qué es lo que pasó realmente, ¿no? Qué es lo que pasó hoy. Y es muy duro decirlo. Qué bueno que estas obras nos ayuden a eso, ¿no? A conocer eso. A respetar más también, ¿no? Nuestra patria, nuestros héroes, nuestra historia, ¿no? Conocer nuestra historia, sobre todo. Alejandro Churnas lleva el rol de Merlar, los hechos de la historia en la puesta en escena. ¿Qué tal llevar ese rol? Es algo que me llena mucho de orgullo. Realmente agradezco aquí a nuestro director, Carlos Rivera Pieto, por la convocación a ser parte de este elenco maravilloso. Mis compañeros son muy buenos compañeros, yo sé de paso. Y estamos sacando adelante, pues, esta obra, ¿no? Y como Furriel, pues excelente, excelente. Me encanta, me encanta realmente el papel que me han dado para desempeñar en la misma. Sí. Para poder ser el relator de la obra, ¿te has tenido que empapar de datos históricos o no necesariamente? Bueno, bueno, los datos históricos los he tenido básicamente en el guión, ¿no? Basado en el guión, en el libreto, o sea, es lo que yo expongo al público. Creo que ellos van a empaparse de eso, ¿no? De mi narrativa, a la par de, pues, el resto de la acción, ¿no? Con el resto de compañeros. Finalmente, Julián Falconi le salta las claves del éxito de esta interesante obra en su única función. Eso es lo primero. Ese es uno de los mejores elementos que tenemos. Que no nos escondemos nada. Hablamos fehacientemente de información histórica siempre, ¿no? No, no estamos, no estamos falsiando absolutamente nada, no nos estamos basando en un solo libro. No, entonces, creo que esos son, más que nada, creo que es la mejor herramienta que tenemos. Y, bueno, y los actorazos que tenemos acá. Entonces, este, nada, eso. Sí, creo que son las mejores herramientas que tenemos. ¿Supongo que la escenografía para esta obra de esta genial? Uh, otro de los elementos geniales es la, el vestuario. El vestuario es impecable. Es impecable, producido por el mismo director, Carlos Rivera. Es impecable. Las espadas y todo, es genial. Sí, lo bueno. Inclusive hemos estado ensayando un poquito lo de las espadas y todo, porque tenemos movimientos de espadas y todo eso. Sí, así que sí, sí, está bueno eso. Está muy bueno. ¿Hay bombardeos? Bueno, no, no, no. ¿Bombardeamos en regatas? No creo. Bueno, los efectos, por supuesto, ¿no? Eso sí, eso sí. Los efectos sonoros, claro, eso sí. Y no hay que en el escenario dar una bombarde. Creo que el colocarnos nosotros en una situación con el bullicio y el sonido de fondos del armamento, disparando los cañones y todo, más el texto y lo que pone el actor en escena, creo que eso te llega a conmover en algún momento. Amigos, los invito muy correalmente a espectar la obra Polonies y la Batalla de Arica. A las 7 de la noche en el Club Regatas. Una obra necesaria, una obra preparada con mucho cariño para ustedes. Los esperamos. Así que nada, están invitados el 30. Y como siempre, desde Escape Cultural informó, Luis Alberto Corredor Efio.